En sueños me cantó y vino a mí Mi nombre yo lo fío, yo lo sentí Un sueño otra vez, te dejo al fin Fantasma de la ópera está dentro de mí En fantasías yo te parecí Hombre y misterio al fin Los dos en ti Y el américo de sombra sin fin Fantasma de la ópera está dentro de mí Ese fantasma de la ópera Canta para mí Canta Canta mi ángel Canta para mí Aplausos Lenta, suave, brilla noche eterna Toma, siente, trémula y tierna No podrás mirar ya la luz del día más Ni podrás captar la fría claridad La música en la noche oirás A tus sueños oscuros abandónate Y a tu vida anterior has de olvidar Y tu alma podrá libre volar Una vida sublime así tendrás Una vida sublime así tendrás Siente, siente, oye, mundos posesivos Déjate llevar con tus fantasías Y haga las sombras que poseen tu voluntad La música en la noche oirás Hacia un mundo secreto que te regalas Y a tu vida anterior has de olvidar Casi tu alma podrá libre libre Solo entonces serás tú para mí Flota, cae, dulce a tu olvido Hacia un campo de bendición Y a tu vida anterior has de olvidar De aumento así tendrás Y toda otro 적álida y gezbook ¡Qué suave protons! ¿Te va a tener las nom ounces! Divinidad Divinidad Solo tú me puedes ayudar Mi música en la noche será ya Basta de misterios, olvida tu temor Ya nadie va a dañarte, llegué para cuidarte Deja que te olvide, tu llanto has de calmar Yo estoy aquí contigo, te guío y te cuido Y que me amas en cualquier momento Tráeme a la vida con tu voz ¿Qué me quieres? ¿Qué me necesitas? Júrame que todo es verdad Solo eso pido ya Quiero protegerte, quiero ser tu luz Aquí ya estás a salvo, sin miedo a mi cuidado Libertad deseo, no más oscuridad Y tú siempre conmigo, la vida ya contigo Pues di que quieres compartir tu vida Déjame borrar tu soledad ¿Qué me quieres? ¿Qué me necesitas? Donde vaya siempre, dirección Cristina, solo eso pido yo ¿Y qué quieres compartir tu vida? Dímelo y así te seguiré Le darás tus noches y tus días Di que me amas y me amó Dilo, solo eso pido Dios Dilo, solo eso pido Dios Solo eso pido Dios Solo eso pido Dios Solo eso pido Dios